¿Qué es la fidelidad? El primero que nos da este ejemplo es Jesús en el Evangelio de este día, Juan capítulo 13, versículos del 21 al 38. Se habla de la traición de Judas. Ahí en la última cena se dan cuenta de que el traidor es Judas. Pero ante esta noticia, de hecho Jesús ya lo sabía, Jesús no cambia de actitud con Judas, pudiéramos decirlo en términos de pareja. Judas le fue infiel a Jesús. Judas le fue infiel a su maestro. Pero Jesús no le fue infiel a Judas. Él siguió siendo fiel. No cambia su actitud respecto a Judas. Eso no es fácil, pero repito, es una característica del verdadero amor. No, qué triste es cuando el esposo o la esposa me ha sido infiel, me ha fallado. Qué triste es cuando un coordinador, por ejemplo, un sacerdote me ha fallado, ha traicionado mi confianza. Qué triste es cuando un amigo, pues me ha traicionado, me ha fallado. Pero ahora bien, eso, recuerden, dice algo muy mal de la persona que fue infiel. Así como cuando Judas traicionó a Jesús, pues el que fue traidor fue Judas. Pero Jesús sigue siendo fiel. ¿Qué quiero decir con esto? Si el otro es infiel, eso lo define a la otra persona. Pero que el pecado del otro, que la traición del otro, que la infidelidad del otro, no se convierta también en tu pecado. No se convierta en tu infidelidad. Y eso es lo más triste hoy en día, que a veces las faltas de los demás, las infidelidades de los demás, las quiero tomar como excusas para yo también ser infiel. Para yo también caer en pecado. Hoy nos enseña Jesús. Jesús, el amor es ser fiel, aunque el otro no lo sea. Jesús siguió siendo fiel a pesar de que Judas ya no lo fue. ¿Y tú cómo reaccionas ante las infidelidades? No olvides que cada uno será juzgado por sus actos. Si el otro te ha sido infiel, si el otro ha fallado, eso lo convierte en infiel a él. Pero tú sigue siendo fiel. Tú sigue con tu fidelidad sobre todo a Dios. Aunque Judas traicionó a Jesús, Jesús no se desvió de su propósito. No se desvió de su misión. Eso nos enseña hoy Jesús en el Evangelio de este día. El amor es ser fiel, aunque cueste hasta la muerte. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.